El amor es un viento Que igual viene que va Que igual viene que va, se fue Y al momento vuelve a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Cuando más te quería Me dijiste que no Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Ya no quiero tus besos Hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos Hoy me quieres tú a mí Si me enamoré algún día, me desenamoraré Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez De enamorarme otra vez Hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Tú no llores por eso que el cariño es así Tú no llores por eso que el cariño es así Si me enamoré algún día, me desenamoraré Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez ¡A bailar con la sonora dinámica!